El día domingo el periódico The Guardian informó que un grupo cooperativo británico se ha convertido en el primer grupo de supermercados europeos en poner fin a los intercambios comerciales con las empresas que exportan productos desde los asentamientos israelíes en Cijordania. Según el periódico, el quinto mayor minorista de alimentos del Reino Unido tomó la medida como una extensión de su política actual, basada en no importar productos de los asentamientos judíos. El informe detalló que la decisión afectará a los contratos de cuatro empresas, los cuales rondan los 566 mil dólares. Sin embargo, la cooperativa hizo hincapié en que sus intenciones no son boicotear a Israel y que su contrato se destinarán a otras compañías dentro del país, que garanticen no exportar desde los asentamientos ilegales.